Hola, bienvenido a tu canal de Mona, donde encontrarás diversidad de tic para vestirte el diario vivir. Bienvenidos con Silvia Gómez, tu canal de confianza. Aquí les traigo en este video diversidad de office bonitos para esta temporada. No viene solo una clase de prenda, viene variado como blusas, pantalones, sobre todo estampados, de todo. ¿Por qué? Porque una tendencia es detectada por un conjunto de profesionales multidisciplinarios que definen un plan de ruta que posteriormente los diseñadores usan para crear sus colecciones. Así de que aquí viene variado por esa razón. ¿Cuál es el estilo? Es la marca profesional que se va formando desde nuestro mismo nacimiento. Un conjunto de cualidades y características que nos distinguen de los demás. ¿Por qué es así, chicas y chicos? Porque nosotros desde pequeños ya venimos, ¿cómo nos han vestido nuestros padres? ¿Cómo nosotros nos vestimos en la adolescencia? Entonces, ahí nosotros vamos forzando cuáles son nuestras cualidades y qué es lo que nos gusta. Aunque sigamos la moda, podemos tener un estilo propio y auténtico. Y es principalmente este estilo único en el que tú te puedes ver espelda, linda, glamurosa. Así de que aquí te dejo como 40 imágenes de referencias bonitas para que luzcas en esta temporada del 2020, que ya lo estamos terminando, muy glamurosa. Claro, esta temporada fue bonita porque fue variada. Estuvo diferentes office, diferentes estilos, en los cuales vienen a remontar el del año pasado a este, tomando más fuerza con diferentes accesorios. Así de que yo les dejo aquí este video muy lindo, la verdad. Si eres de la persona que te gusta esta tendencia, es en el momento que termines de ver este video. La crianza, la educación y la cultura es la que estamos inmersos. Son los factores que determinan nuestro estilo, tanto estilo de vida, como estilo de vestirse, como todo, todo. Eso es un conjunto. Así de que ojo, mis amores, a saber vestirse. Hay que pensar bien. Echemosle un vistazo a nuestro closet para ver qué nos hace falta para que nuestro office se vea diferente. Y vámonos marimba al baile. Así de que conmigo, chicas, siempre video todos los días. Vestuarios. Estos son enterizos. Están muy lindos. La verdad, este blanco me fascina. No hay ninguna regla específica para que te puedas vestirte. Siempre y cuando debes saber cuándo ponerte esta clase de ropa. Eso es simple y sencillo. Siempre te invito a que le eches un vistazo a los demás videos. Ándale, ándale. Hay diversidad de consejos y diversidad de office vestidos, atuendos, de todo. Así de que compártalos. Compártalos tu compartida. Eso me llena a mí de felicidad. Y tu comentario también, chica, porque te leo. Y me alegra que te gusten mis videos. Gracias enormemente por estar siempre acá. Suscríbete. La suscripción es totalmente gratis.